Tuvo que sudar el Sparun y Girona para vencer en una cancha complicada como el plantío. El Veroil Ciudad de Burgos ponía en serios apuros al equipo de Anacaula, en el que tuvo que aparecer la mejor versión de Jacinta Monroe con 19 puntos y 10 rebotes para amarrar un triunfo básico que asegura la tercera posición. Rachel Allison volvió a ser la referencia del equipo burgalés, pero el trabajo de la americana resultó insuficiente para parar al Sparun y Girona, que certifica un tercer lugar de la clasificación que le permite obtener el factor cancha para los cuartos de final.